Ya nos estamos quedando aquí afuera, estamos lejos, pero estamos aquí por si vemos algún... Algún... ¡Uy! Escuché que chifraron, te lo juro. ¿No escuchaste? Sí. Sube el vidrio, sube el vidrio. Sube. Allá está la cabaña, la cabaña de Estelra. ¿No has visto? ¡Ay, mira el espejo, si es una cara! ¡Ay, calma! ¿No te regina, neta? ¡Ay, mira, en el espejo! ¡Ay, se regió, Regina! Miren, allá está la parte de la casa de Ángela. Desde aquí, de donde estábamos grabando ahorita, de mi video, queremos ver de aquí si se mira a alguien, para que no nos vean, que estamos aquí. Ah, sí, la primera parte está en el canal de mi mamá, o sea, como el LupisGamer para que, pues, vayan a ver la parte 1. Yo creo que tienes que ir hasta allá para que puedas ver, ¿no? Sí, porque como que de aquí no se ve nada. ¿Y si vamos caminando, Saúl? Porque si vamos en la camioneta, nos miran, nos escuchan en la camioneta. ¿Vamos caminando? Pero también los perros nos salen y nos van a dar una corretiza. ¿Verdad? Sí. A ver, bájate y checa para allá. Vamos a bajarnos. ¡Hombre! Vamos a bajarnos. Yo digo que nos bajemos. Miren. Ay, güey. Pues mira, no se ve nada. Ay, escuché que gritaron. ¡Uy! Escuché que gritan. Es que como aquí es como un monte o un rancho. Pues se escuchan cosas raras. Lo que no queremos es que nos vean. Sí. O sea, que escuchen la camioneta. Sí, porque como que cuando llegamos como que se escuchen la camioneta y como que se van. Sí. Hay que ir, hay que ir ya de una. Está oscuro. Miren, ahí ya está. En fecha salió nadie. Ay, no. Ay, no. Escuché que alguien caminó por aquí. Pero ven. Acabo de escuchar que alguien caminó. A la casa... Supuesta casa de Ángela, que no es casa de Ángela, obviamente. Pero pues ya llegamos en esta parte donde siempre está aquí. Vuelta para... Para poder este... Por si algo, muchachos, ya estamos listos para salir volados. Pues sí. ¿Verdad? Bueno, miren. Nos vamos a quedar aquí una noche. Nada más va a ser una noche. O sea, nos podemos ir a las 4 de la mañana o 5. Pero tenemos que pasar aquí una noche. ¿Ahorita qué hora son? Miren, obviamente no son estas horas. Porque está trabada esta camioneta. Está buquillada. ¿Ahorita se me vio una luz roja? ¿Qué es ir? ¿Eh? ¿Sí te acuerdas que era una luz roja? Sí. Y ya no hay nada. No. Mira. Vas a ir, son. Vamos. Tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Sí. O sea, es a huevo. Es a huevo. Porque vamos a entrar, Lupi, ¿eh? Mira, ya llegamos. A la madre. ¿Cómo hace eco? A la madre. Sí, así. ¿Cuál que se me vio? Sí. ¿Poy? Me pensé que llegó una troca. ¿No va? Sí. ¿Pan qué es? ¿Entonces qué es, Lupi o qué? Vamos a quedar. ¿Aquí nos vas a quedar? Sí. Pues sacate una cama, ¿no? Ojalá también. Yo le digo que sacate un colchón mínimo. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a visitarnos para aquí. Vamos a ver. Bueno, a ver si... Aquí no nos habla. ¿Aquí nos vamos a quedar? Lo bueno de ahorita es que nos está haciendo mucho frío. Sí, ahorita no. Ahorita nos está haciendo mucho frío. Se siente un poquito, pero no mucho. Sí, nos está haciendo mucho frío. Y aquí adentro como que se encierra. Bueno, es que aquí se encierra el frío un poco. Se escuchará. Se ha escuchado estos pasos veinte mil veces. Y nunca hay nadie. ¿No por ahí nadie? Nadie. ¿Qué? Estos pasos siempre se escuchan. Ven, corta, ven, corta. ¿A dónde está el loopy? No, allá se me da algo. Ven a aquella casa. Ven a aquella casa. Necesitas ir a checar esa casa, ¿sabes? ¿Voy o qué? Ven. No, no. ¿Qué? No, ahí sí siento que hay gente. No, no hay nadie. Ven a checar. ¿A esa casa? Sí, a esa casa. No, hombre. No hay nadie, ¿sabes? Uy, acá atrás sí me caga el miedo porque acá como que no hay nada. Miren, un baño, loco. Y ese baño sí tiene rollo, ¿eh? Y es lo de la primaria. Lupi, súbete a ese juego. Regina, súbete a ese juego. Se cae. Resfáldate por ahí, Regina. Yo quiero jugar, Lupi. ¿Me dejas ir a por ahí? Lupi, ¿podrías jugar a ese, Lupi? Súbete, ven. Yo quiero jugar. A ver. No, hombre, qué chingado. Me voy a subir. Miren. Está ganchado de ahí. No, hombre, ¿qué? Primero me voy a la madre, nada, hombre. No, no, Lupi. Está bien peligroso ese juego. ¿A poco no, Lupi? Con miedo. ¿A poco no? Está bien, cáncer, dije. Mucha miedo. Déjate. No, Lupi. Te subes a que tú. ¿Eh? Ay, mira, aquí se mira allá. ¿Dónde? Hay como unas luces. No, demoni. Viene una camionera para acá. Sí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a meter, vamos a meter para que no me vean. Aquí afuera, yo digo que aquí afuera. Yo digo que aquí afuera nos queremos. ¿Afuera? Sí. Aquí. Porque adentro se escuchan los pasos hoy. ¿Ay, Lupi? Adentro se escuchan los pasos. No, hombre, qué canso está en el cabrón. ¿Dónde está? ¿Y ahora? Ay, Lupi, me está viendo una persona de allá. ¿Cómo? Me está viendo una persona por allá. ¿Cómo? Estás grabando a las personas. O la Ana, te creas. ¿Ya está lucecita que se ve allá en el cielo? ¿A poco sí? ¿Qué será? No sabe qué será. ¿Qué hay allá? ¿Qué es? No sabe. Es una... Pero, ¿qué? La luz naranja. Lupi, ¿nos robamos los focos? Es un meteorito. Yo me los robo. Yo sí me robó los focos. No, no le pique, no le pique. Sí. Oh. Sí, sí. Es una luz. Pero no podemos tenerla en los campioneros. Fíjate, fíjate. No, vamos a acostarnos. Yo ya tengo un sueño. ¿Dónde estás acostar? ¿En dónde? No trajeron cuáles sin nada. Vamos en la camioneta acostarnos. En la camioneta. Yo creo que sí. Vamos a estar vigilando. No, no. ¿Sí lo viste? Sí. Por la ventana. ¡Mírala! ¿Sí lo viste? No. ¿Pasó algo marriendo? No, no, no. Apaga el flash, apaga el flash. Pues no se ve nada de aclaración. ¿En la camioneta? Ajá. Yo creo que nos vamos a quedar en las camionetas. Lupi. ¿Qué? Ah, no. Pero no hay nadie. Me veía re cagado. Pensé que había pasado una persona por ahí atrás de ese tambor. Sí, pasó alguien ahorita por aquí. Pero acá está. ¡Angela! Ay, se llama, nadie que te quiera la luz. Ah. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Qué se llama? ¿De dónde la luz? De por acá están aumentando. ¿Qué? Están echando una pipoca. ¿Pero de dónde? De por allá. Hoy. ¿Qué se escucha? Hoy. Se fueron corriendo. Se escuchan pasos. Pero no hay nada. No hay nada, Lupi. Nada. Apenas han pasado como una hora. Lupi. Levántate. Levántate. Es que ya tengo mucho sueño. Y el bote. Mira, está rápido. Están escuchando. ¿Escuchó el bote? Ay, no, ya no voy a ir. Es que no hay nada. No, es que no hay nada. Vámonos a la camioneta. Pero un ratillo más y ya nos vamos. Porque no va a ser un... Pasemos una noche. Apenas van como dos horas. Es que ya tengo mucho sueño. Ya está haciendo frío. Mira, otras dos horas y ya. La lupia se está quedando como que dormida. Pero pues... Ya anda acá grabando. Igual. Aquí una vez vinimos a grabar y se nos hizo este pozo porque... Se escuchaban cosas aquí. Pero pues no creo que haya algo aquí adentro porque... Aquí adentro no puede caber una persona. Puede caber un animal. Pero una persona no. Por eso... ¿Qué chota se escucha? Me están haciendo una broma, ¿no? Lo que me están haciendo una broma. Pues yo vi una vela. Cuando me salí justamente. O la mejor ya estaba hace rato pero no vi. Déjame la pregunta de mi mamá si está ahí adentro y puso esa vela para que lo usara. Lupi. Lupi. ¿Tú pusiste esa vela? Ay, no seas mamón. La vela. Una vela que estaba ahí. ¿Cuál vela? Una que estaba ahí. ¿Cuál vela? Había una vela ahí puesta. Ni siquiera nos hemos movido de aquí. Ahí la traes. A ver. ¿Dónde la traes? Ni siquiera nos hemos movido de aquí. Ahí la traes, Lupi. Ahí la traes. ¿Cuál vela? Qué chico loco. Ahí la traes. Ahí la traes. ¿Cuál vela? Había una aquí prendida. Yo la grabé. ¿Cuál vela? Ah, esta hoja. ¿Esa es mentiroso? ¿Cómo no la traes? Sí, sí. ¿Esta? No, había una verdad. La grabé. La grabé. Nos vamos a ir a la postura de China a la planeta. Yo creo que... Yo creo que... Pero vámonos ya. A Corea. ¿Sí? Sí, vámonos ya. Bueno. Vamos. ¿Se acuerdan? No.